Bueno, a mí lo que más me gustó de aprender computación es que ahora se me facilitan mucho las cosas como entregar tareas, así cuando me dejan leer libros es mucho más fácil para mí buscarlos en internet que antes tener que ir y buscarlos en braille, me ha facilitado muchas cosas, también la comunicación con mis maestros y con compañeros.